¡Todos los mejores! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Miriam! Poder oír lo que es la televisión a verla así, aquí, ¿eh? Mucho mejor así. ¡Ah, bueno! ¡Yo voy a esperar a que acabe la frase! ¡No sea que le de las gracias! ¡Qué frío es esto! ¡Has cogido lo mejor! Voy a hablar con este señor. Pues nosotros también. ¡Como va para ir la cosa! ¡Gracias! ¡Anda, pero si no hace falta ni entrar para que le sirvan! ¡A los buenos clientes! ¡Exactamente! Hay categorías, en la vida hay categorías. ¿Y qué tal se vive aquí en este pueblo? ¡Oh, de puta madre! ¿Puedo repetir que el cámara no le ha visto la cara? ¡De puta madre! Es el único pueblo que... ¡Sí! ¡Fuera de serie! ¡Fuera de serie, hombre, joder! Como este pueblo no hay ninguno. Si esperáis cinco minutos, ahora venimos con nuestro burro. Se llama Pegaso. ¡Hasta ahora! ¡Lo tenemos ahora!